¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, se significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un volumen, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, venimos hoy con un pequeño vídeo de Lore, de lo más aterrado. Tiene de la carta de Lore de Enjambres, las nuevas botas exóticas para hechicero. Y damn, vais a flipar, la verdad. No voy a decir nada, vamos a pasar directamente a ello. Es una especie de poema, se puede decir, trae varias rimas y dice No te fíes de las promesas de un trotamundos. Escucha, hijo mío, y ven a contemplar lo que acaeció en nuestra historia ancestral. Antes de que Neomuna fuera la ciudad que ves, no había seguridad ni defensas que proteger. Sin nosotros saberlo, los pecs nos parasitaron. Llenaron el arca de nubes de virus y nuestra sangre derramaron. En lo más profundo de nuestro sufrimiento llegó un troyano. La mente del eje, Esopo, nos prometió un trato draconiano. Por supuesto, ahuyentaré a estas alimañas. Curaré vuestra sed, mantendré los virus a raya. A cambio, y como sois gente astuta, seré vuestro rey. Pido lealtad absoluta. Esopo, el soberano, como se hacía llamar, nos hizo una promesa de refugio y seguridad. El pueblo se negó, y el trato de Esopo rechazó. Pensad en vuestros queridos hijos, amenazó. La gente se mantuvo firme e ignoró su palabra, y sobre ellos cayó la digital desgracia. Al cortar la conexión, los niños se apagaron. Neomuna había perdido su tesoro, su legado. Esopo se marchó, nos dejó de luto. Volveré algún día, advirtió Resoluto. Desde entonces, día y noche, hemos trabajado para mantener el arca de nubes a buen recaudo. Si Esopo regresa, se dará contra un muro. De todos, el más poderoso, vigilante y duro. Entonces, os explico. Esto, como veis, es una especie de poema con rimas, no que narra una historia. Una historia que ocurrió en Neomuna. Para quienes no lo sepáis, estos se transfirieron a una especie de simulación en la que viven. A modo de supervivencia. Por cierto, el momento en el que ocurrió aquello, no es que todos decidieran formar parte de esa simulación. Hubieron algunos que se negaron. Y eso también fue bastante chungo, pero lo contaremos en otro vídeo. Profundizaremos más en las otras historias en otro momento. En cuanto a esta, es muy turbia. Se trata de una especie de mente Vex, que llega y amenaza a los neomunianos con matar a sus hijos, si no lo aceptan como su rey. Y como estos se negaron, pues la mente del eje, esta mente Vex, los desconectó. Desconectó a los hijos que estaban en esa especie de simulación, básicamente matándolos. Y también amenazó con que iba a regresar. Quién sabe si llegaremos a ver la mente del eje Esopo o no. Pero esta historia es bastante turbia. Quería contarla también por el hecho de que está narrada así en forma de poema. Creo que era una pequeña y terrorífica, bizarra historia que contar. Para desconectar un poco del resto de la campaña. ¿Sabes? Esto sí que tiene algo de historia. En fin, mira, bendiciones. Espero que os haya gustado esta carta. Decidme qué os parece. Y hay mucho lore que aún no he podido leer. Así que decidme qué otras historias os gustaría que cubran los próximos vídeos. Como os digo, tengo planeado cubrir alguna que otra que tiene que ver con el origen de Neomuna. ¿Vale? Del cómo se transfirieron. De lo que ocurrió aquel día y mucho más. Así que atentos. Pero con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se va a desaberlo. Id a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.